Dos años. Y le decía yo a mi hermano, Juan, que tiene dos años mayor que yo, le decía, Juan, ya vivo algo. Pues lo fusilaron delante de nosotros. Aquel día fue un día de luto. Cuando pasaba la camionetilla, mirábamos en el suelo, en el pavimento, en el pavimento, en las piedras, pero mira, una gota, mira, otra gota, en las piedras, gotas de sangre. No podía ni tan siquiera solicitar agua cuando quisiera. Se le aprovechó y se le manipuló y se le explotó, en términos económicos, para beneficio, no solo del Estado, sino también para beneficio privado. Pero vamos, el rendimiento que da esto no lo da ninguna otra obra de la que se han hecho en España. Porque hay que ver la cantidad de capitalistas, de terratenientes que hay aquí, viviendo a costa del canal. Recuerdo haberlos visto trabajar, cubiertos solo con taparrabos y custodiados por la Guardia Civil. Son cosas que no se olvidan. Era cuando iba a veranear a Málaga. Tendría algo más de 10 años. Al pasar el tren por los merinales, mis hermanos y yo nos asomábamos a la ventanilla del tren para mirarles. Una vez un hombre, que iba en el departamento, dijo, miren cómo trabajan los rojillos, así aprenderán otra vez a no insultar a los señores. No fueron suficientes tres años de crueldad civil, para aniquilar al enemigo. La república y los republicanos llegaron hasta el 39, pero el odio de los subelevados iría mucho más allá, varios años más, llevando al encarcelamiento, al exilio o a la muerte, a miles de ciudadanos, por el mero hecho de haber sido fiel a la legalidad republicana. En 1939 comienza la victoria, pero no la paz. Este mismo año de 1939, Franco redacta la Ley de Responsabilidades Políticas, en la que se establece un pormenorizado catálogo de delitos que permitió perseguir, condenar y encarcelar a quienes habían participado de forma activa en el funcionamiento de la república y a quien no hubiera simpatizado con el alzamiento golpista. Esta ley tenía efecto retroactivo y extendía su acción a cinco años antes, octubre de 1934. Ante esta avalancha de detenidos, se potenciaron los tribunales militares y los juicios rápidos, que dieron como resultado, que en el primer año de su aplicación, se juzgaron más de 280.000 personas. En poco tiempo, el 12% de la población activa española estaba en prisión. 550.000 presos, 450.000 refugiados y más de 50.000 ejecutados es el balance de los primeros 10 años del franquismo. Fue inaudito que no se hubiera utilizado una política que era lo único, y eso hay que empezar a señalarlo desde el primer momento. Una política no de perdón, sino simplemente una política de borrón y cuenta nueva. Y luego, para más inri, a muchos de estos individuos, no se les dio por válido el periodo de la mili que habían hecho en el ejército de la república. Tuvieron que volver a hacer la mili. Y a muchos de ellos, claro, no se les podían entregar armas. Entonces, se les mandan a los batallones de trabajo. A pesar de la sangría económica que suponía el mantenimiento de las repletas cárceles españolas y de la dificultad de encontrar mano de obra especializada para iniciar la reconstrucción del país, Franco nunca quiso conceder una amnistía a sus enemigos. Para solucionar este hacinamiento penitenciario, creó un banco de datos, un fichero de obreros presos y se procedió a su alquiler a organismos estatales, iglesias e incluso a empresas privadas que se beneficiaban de estos prisioneros políticos. Desde peones a ingenieros, desde médicos a mineros, se creó de esta manera un sistema de presos esclavos altamente rentable para sus arrendatarios y para el Estado. Comenzaba la reconstrucción nacional. Pues me echaron pena de muerte. Me rebajaron la pena y me echaron 30 años. Le echaron 12 años y un día. Era pena, muerte, reclusión perpetua. Ahí me jugaron a consejo y me llevaron para allá, para la casa de Tobé y allí me decían todo, tú te vas para tu casa. Estaban en casa, llegaron preguntando conmigo, me sacaron de casa y hasta los hechas. En Andalucía, en Andalucía, como en el resto del país, serán estos presos los ejecutores de las grandes obras. El Canal del Bajo Guadalquivir será la obra de mayor envergadura de los presos de Franco en nuestra tierra. Con 158 kilómetros de recorrido, desde Peñaflor a la Marisma, supuso la puesta en riego de 80.000 hectáreas de terreno baldío. 10.000 presos esclavos durante 20 años, hasta 1962, fueron los ejecutores de este descomunal negocio. Las peticiones de presos obreros se solicitaban al servicio de colonias penitenciarias militarizadas, que fue el organismo creado para canalizar esta brutal explotación de los derrotados. En enero de 1940, llegaron al campo de prisioneros de la Corchuela los 30 primeros destinados a esta obra. Poco a poco irían llegando centenares de presos y creándose nuevos asentamientos como este campo de concentración de los Merinales. A pesar de la dureza de los trabajos forzados y de lo inhumano de sus instalaciones, para un penado el salir de la cárcel suponía un rayo de esperanza. El servicio de colonias se hace cargo de la construcción del primer tramo del canal del Bajo Godalquivir que se pone en marcha en construcción en enero de 1940. Bueno, pues lo que... como funciona es que el servicio de colonias solicita al Ministerio de Justicia a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo X penados de tal o cual oficio. En primer lugar lo que solicitan son penados de oficio fundamentalmente de la construcción para poner en condiciones el lugar donde se va a sentar el campamento para que se lo envíen. Esos penados tenían que tener una serie de requisitos. Aunque había campos de concentración en otro lado tenía presión de España porque ahí procuraban siempre a los que menos condena tenían o a los que mejor referencia tenían en conducta como reo. que aunque sea un trabajo esclavo en aquel momento las condiciones de vida en las cárceles pues en todos los sentidos tanto higiénica de hacinamiento como de alimentación pues podían parecer mucho mejor estar por lo menos al aire libre por muy penoso que fuera el trabajo y por mucha explotación económica que se sufriera en una obra de estas características. Muchos de estos presos también no estaban casados estaban rejuntados vivían con sus compañeras pues fueron obligados a casarse para acogerse a esos beneficios de la reducción de penas por el trabajo para que pudieran cobrar la mujer y también bautizar a los hijos y ahí en los mismos campamentos de concentración se hicieron bodas bodas que fueron como te comentas nos comentaban ahora los familiares después de muchísimos años fueron totalmente teatrales porque nunca nunca creyeron en eso En el canal me daba gusto ¿verdad? trabajando mucho pues ya que trabajaba mucho pero lo trabajaban bien Si trabajaba un día me daban dos días lo tengo ahí escrito me daban dos días o sea que por un día eran tres días si trabajaba yo treinta días al mes pues eran dos meses más que eso no le decamos nada 30 años de prisión Comida muy valada ropa nos daban ropa militares de los italianos y así vestíamos descalzos y ya les digo un trato malo Por un lado hay una represión física en lo que significa pues trabajar un trabajo duro además en malas condiciones sobre todo de alimentación y de habitabilidad de los campamentos por otro lado hay una represión en el entorno familiar porque tenía que desplazar detrás del preso iba toda la familia y en estos casos los desplazamientos eran de cientos de kilómetros en muchos casos ¿no? Los familiares que vienen a ver los presos los que vienen con intención de quedarse alrededor del campamento pues procuran buscar un asentamiento Fueron miles de presos los que participaban en la construcción del canal y miles de familiares que buscando su proximidad se asentaron en los alrededores creándose nuevos asentamientos e incrementando los ya existentes como Bellavista Dos Hermanas Fuente del Rey Valdezorras o El Palmar Y se hacían pero a base de pastos o de chapas se hacían un tiglaillo y ya después ya se fueron fabricando de tapiales A lo largo del canal había todavía montones de tierra y había chozas había una que yo creo que se llamaba en los chapatales chapatales lo cual indica que había mucha agua gente que vivía allí muy mal miserablemente Estamos hablando de presos que tenían que cavar a pico y pala cuatro metros y no salían del canal ni para comer comían dentro del canal cualquier persona que enfermara de una manera crónica era devuelto de inmediato a la cárcel y eso es lo que no quería ningún preso porque la cárcel era sinónimo de horror de hambre y de muerte por lo tanto yo creo que psicológicamente todos estaban predispuestos para trabajar y para no enfermar Ahí llegamos a no trabajar a finalizar cerca de 100.000 cuando yo estaba habíamos 1700 y pico en los revestimientos que era lo que más hacía cuando se figuraba pues mandaban esos chutes de falange y al que parecía pues nos sacaban y nos daban candela se escaparon aquí tres presos aquí en el pensamiento y a dos lo cogieron por ahí a uno lo mataron corriendo lo mataron por las pardas y a dos lo pudieron coger y se lo trajeron ahí al lugar nuevo y allí delante de todos los que habíamos allí cogiendo aceitunas unos 250 metros no había más formó piquetes todos los presos los militares todos formaron un piquete allí nosotros miramos por debajo y lo mataron a los dos me parece que fue un tres los que fusilaron me parece algunos no cogieron algunos escribían de Francia y por ahí que le mandaron a su casa los perteneces que tenía ahí la vida cotidiana en el campo de concentración estaba plagada de rituales religiosos ellos se levantaban y tenían sus oraciones no solo cantar con el brazo alzado el caral sol etcétera pero también incluso en muchos momentos del calendario litúrgico emblemático como puede ser la semana santa donde se obliga para un cristiano es obligatorio la confesión y la comunión pues nos comentaban algunos presos que en esas fechas venía un camión cargado de cura y hacían una confesión y una comunión obligatoria para todos los presos había mucha solidaridad con la familia de los presos y el que tenía más posibilidades procedían de familias más poderosas pues claro daban la comida a los hijos de los presos que iban en busca del sustento había dos hermanos en los presos que se llamaban hermanos Jiménez Aranda y eran gemelos yo llegaba con ellos llegaba allí cuando yo llegaba un poquillo tarde ellos se comían un plato y el otro costaba la mitad y lo echaban en su plato y yo comía después en el rello o sea en el plato que me habían dejado si llegaba a punto pues comíamos los tres salíamos de paseo salíamos bien digo a tu anzo y estamos todos separados más de uno nos podíamos estar no el castigo era mandarlo a una prisión a la de Sevilla era el castigo cuando se cogía en alguna represión de esas que por circunstancias se daban de que si los guerrilleros en la calle estaban trabajando de esta manera o de la otra en fin los capatazes decían que les gustaban más los presos que los que los que los libres porque pues no tenían que dejar de algo no tenían que decir ah usted se pegaba acá y está el canal fue obra mayoritaria de los presos en todas sus dimensiones presos eran los que cavaban pico y pala cuatro metros cúbicos todos los días presos eran los encofradores y topógrafos encargados de la obra presos eran los herradores los carpinteros los mecánicos los conductores y arrieros presos eran los médicos y enfermeros había presos en la cocina en la oficina en los huertos en las cuadras en definitiva los campos eran pequeñas ciudades cercadas de alambre habitadas por hombres esclavos uniformados con los trajes militares que dejaron los fascistas italianos en las proximidades de Sevilla el canal del bajo Guadalquivir de 158 kilómetros de longitud atraviesa el río Guadaira mediante un acueducto sifón de hormigón armado que tiene 960 metros el acueducto forma parte de la obra quedando los tubos al exterior apoyados sobre pilares articulados su excelencia el jefe del estado visita estas obras que se llevan a cabo con extraordinaria rapidez por la confederación hidrográfica del Guadalquivir el sifón lo componen tubos de un diámetro de 3 metros con 10 centímetros y por ellos circulará el caudal de 54.000 litros por segundo que ha de transformar en regadío 75.000 hectáreas de secano y marisma en su visita Franco examina los diversos detalles de la obra durante los años 50 se empiezan a producir las grandes emigraciones del mundo rural no solamente a las ciudades sino también afuera del país y una zona como esta Andalucía occidental que nunca había sido zona de emigración se va a convertir en zona de emigración hasta tal punto que hace falta fijar por lo menos a una parte de la población dentro del propio territorio andaluz y esa parte las mentes mínimamente lucidas del momento tenían claro que se debía realizar a través de planes de regadío de puestas en regadío de extensiones agrícolas y de ahí por un lado la construcción de esta grande obra hidráulica como el canal del bajo de Alquivir los vencedores lógicamente sin que nadie le opusiese la más mínima resistencia pues consiguieron con extraordinaria facilidad poder utilizar todo este equipo de mano de obra gratis etcétera para llevar a cabo una obra de unas dimensiones relativamente importantes caras y que el problema que se planteaba es quién la hubiese pagado en este caso ya se sabe quién la ha pagado si no se paga con arreglo a la legislación de la época de puesta en riego de grandes zonas regables eran a fondo perdido por parte del Estado se declaraban en exceso una parte pequeña de cada una de las fincas que normalmente era elegida por la propiedad entre aquellas de peor calidad que pasaban a ser patrimonio del Estado y sobre ellas se hacían las operaciones de colonización de reparto de parcelas inicialmente de 3-4 hectáreas los grandes propietarios cedieron una parte de las tierras porque estaba previsto que se hacían unas pequeñas explotaciones y se hacían unos pequeños poblados pero incluso esto que parece que era una concesión a los campesinos en realidad era una estrategia económica porque en realidad era una forma de fijar mano de obra para que pudieran luego trabajar en los grandes gratis y está prevista en el futuro la ampliación a 80.000 actualmente se cultivan unas 6.000 hectáreas de arroz en la isla mayor y existe el proyecto para poner en riego en un futuro breve unas 4.000 hectáreas más la producción por hectárea normal puede considerarse hoy superior a los 6.000 kilos aunque en parcelas de considerable extensión se han registrado producciones superiores a los 11.000 kilos hubiera podido darse que el suelo de la marisma sea un suelo salino yo no voy a entrar en los detalles pero hay unos ciertos suelos salinos donde ya se pierde se echan a perder cuando se intenta regar y aprovechar esos suelos será el caso de que en el complejo absorbente había aquí una cantidad de cal que ha por lo menos sido la salvación sino este proyecto iba a estropear enteramente la extensión de la marisma el canal del bajo de alquivir introdujo agua del río que venía de la altura de Peñaflor a la antigua marisma y permitió por lo que por aquel entonces se denominaba saneamiento colonización puesta en cultivo de inicialmente 56.000 hectáreas que luego han pasado a ser 80 y tantas mil hectáreas son tierras que afortunadamente son muy buenas hubieran podido perderse por la sal pero con mucho regadío se podía eliminar sin sin plantear más problemas lo que se ha hecho y por eso había y se necesitaba mucha agua eso era como una especie un mito de la California se estaba esperando sacar y desde luego algunos todos aquí enseguida saben quién algunos han sacado en efecto mucho se consiguió transformar una tierra de secano en regadío eso no es insólito eso estaba dentro de la política agraria lo insólito es que se formaron latifundios de regadío que era lo contrario de lo que se había pensado cuando se diseñaron esas obras era el hecho de que en Andalucía y en la zona del Bajo Guadalquivir como en el Viar hubiera fincas de 500 600 800 y 9000 hectáreas de regadío eso incluso fue un escándalo en la época para la agricultura europea el canal de los presos dio riqueza a los ricos publicidad al régimen que los acogía y más miseria a los presos que trabajaron en él y a sus familias se les había juzgado arbitrariamente se les condenó sin motivos son presos esclavos que cuando cumplen sus condenas y salen se les repudia como a delincuentes es el canal de los ricos contempla franco los resultados de los sondeos efectuados yo quise hacer la reconciliación cuando salí de la cárcel y vi que seguía el odio ese esclavo sigue estando señalado o sigue siendo conocido todavía después de 27 años de la democracia sigue siendo conocido en sus ámbitos como el preso como el hijo del preso o la familia de los presos etcétera y eso eso ha marcado a determinado a determinadas personas y familias en mi pueblo me ponen de que no procede concedérseme los beneficios de libertad condicional hay algunos civiles del mismo pueblo que teniendo la noticia ya de que iba a ser puesto en libertad que iba a salir del campo mandaron una carta al coronel que comandaba esta colonia penitenciaria para que fuera de este raro para que no llegara ni siquiera a entrar en el pueblo los presos en libertad no es que se consideran ciudadanos de segunda es que la sociedad digamos los consideraba la sociedad no el estado el poder los relegó a ser ciudadanos de segunda por el resto de su vida el canal el regadío los colonos nuevamente se había rediseñado la historia de nuestra tierra que como en una maldición bíblica veía como los terratenientes volvían a acaparar favores y beneficios del estado dobles vencedores que se exhibían y dobles perdedores represaliados políticos y esclavos cuyas historias se las llevó el agua de este canal a ninguna parte tuvieron que pasar muchos años quizás demasiado para que estos ciudadanos recobrasen su libertad y tuvieron que pasar muchos más para que el dictador muriera de viejo ¿cuántos más habrán de pasar para sacar a la luz estas terribles historias postergadas por la transición? es que tan más mirados somos nosotros para que no haya sido ningún gobierno para decir a estos a estos muchachos o a estos hombres que ya son viejos que le quedan un poco de tiempo a todos ellos hay que recompensarlo en algo coño en algo y si nosotros porque somos el gobierno no podemos recompensarlo porque no tenemos medios o porque no queremos hay que obligar los terratenientes que están cogiendo sus frutos de esto para que ahí no lo hagan como las organizaciones no la sociedad en general que empieza a preocuparse de este tema porque tiene que pagar esa deuda con ellos sino sus propias organizaciones tanto sean políticas como sindicales las mira con un poco de reserro en el sentido de que no se han acordado durante tantos años de mirar hacia ellos sus propias organizaciones con las cuales muchos de esos pagaron años y años de presidio la tardanza en recuperar esta memoria histórica se debe en gran parte a ese pacto ese macropacto nacional que se produjo después de la muerte del dictador y que aparte de esa parte conocida que es el pacto de la Moncloa con todas las implicaciones políticas que tuvo hubo también una parte implícita que consistía o que fue un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que consideraban que no iba a ser oportuno para hacer fácil las cosas sacar a relucir temas que tuvieran pues todavía una simbología de conflictividad grande como eran lógicamente todos los temas que están en el entorno del conflicto civil de la guerra civil una vez emprendido el camino de recuperación de la memoria por los historiadores y por las personas de la investigación eso nunca se le puede poner puertas al campo no se sabe a donde la investigación nos puede llevar y ahora ya que este tema es un tema de los historiadores para recuperar esa memoria dejen hacer el trabajo y lleguemos donde lleguemos porque nadie aquí tiene espíritu de venganza de los historiadores y lleguemos a donde la investigación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video